Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Lamborghini Huracán más peculiar que ya tiene fecha y se llama este rato y bueno, como sabemos la versión off-road del coche superdeportivo italiano de Santa Cata Bolognese con motor tipo B10 ya se encuentra a la vuelta de esquina y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante los recientes meses fueron varias las ocasiones en las que la marca Lamborghini dejó ver su arriesgada y particular variante off-road del modelo Huracán y bueno, ahora con la fecha de presentación ya a la vuelta de la esquina, la firma automotriz italiana vuelve a la carga al anunciar a través de un comunicado de prensa acerca de los resultados cosechados en este tercer trimestre que este coche supercar elevado se estrenará en el Art Basel de Miami y bueno, dicho evento tendrá lugar entre los días 1 y 3 de diciembre o sea, el año siguiente, por lo que no se sabe si su debut se va a producir a finales de este mes o no y bueno, es posible que se tenga que esperar hasta la exhibición de arte en Miami Beach para conocer a un coche bastante especial por un par de motivos y bueno no solamente es una variante aventurera del superdeportivo tipo B10D con aspiración natural sino que también es el último coche de Lamborghini en tener motor de combustión pura y bueno, a partir del año 2022 todos los lanzamientos de la marca automotriz domiciliada en Santa Gata Boloñese estarán electrificados hasta cierto punto que antes de la segunda mitad de esta década cuando esté previsto que un vehículo totalmente eléctrico llegue al mercado y bueno, como sabemos, la marca con cuartel general domiciliada en Santa Gata Boloñese todavía tiene que confirmar la definición, el nombre definitivo de este peculiar coche aunque todo hace indicar que finalmente adoptará el apellido este rato lo cual tendría sentido teniendo en cuenta que este coche prototipo presentado a principios de junio del año 2019 portaba dicha denominación y bueno, antes, al llegar antes que el Porsche 911 Safari de su automotriz hermano sea Porsche ya que Porsche y Lamborghini son del grupo Volkswagen es probable que este coche superdeportivo para actividades al aire libre venga exclusivamente en formato coupé con tracción total de serie y bueno, cabe mencionar que las principales características del Lamborghini Huracán este rato son una altura libre al suelo que tiene 47 milímetros, más generosa y bueno cortesía de una suspensión reavalorada así como unas vías enchanzadas que tienen 30 milímetros en los dos ejes y bueno, también poseerá unos ángulos de ataque y salida mejorados en 1 y 1 y un 6,5% respectivamente placas de protección para los bajos, luces auxiliares y una carrocería más robusta y bueno, tampoco se tiene que descarta la presencia de un eje posterior direccional y una revisión en el bloque tipo B10 y bueno, ahora solo queda esperar algunas semanas para descubrir el aspecto y todos los detalles de este Lamborghini Huracán más peculiar de todos y bueno, cuyos pasos de rueda abultados lo harán fácilmente reconocible y es decir, y que decir del portaequipaje del techo cuando llegue este huracán este rato revivió el espíritu del prototipo Parkour basado en el Gallardo presentado por Italdesign hace ya casi una década como un coche superdeportivo de gran altura y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao